Quiero que yo me saque a Keiko, ahí la gallina bienvenida Ah bueno, no se los puedo decir porque no se quema Cuando ya que tiene un fruto, ahí se la llamando a Pedrera Ese quiere decir que hay fruto, ese es Gloria Por eso está así y salimos, gracias a todos los máximos, gracias José Pablo Pasamos Charly Eso, directorio de Pedrera, Airo Saludos a Celito Al Paco y a Tepeña Saludos a todos, Alex, saludos a los buenos amigos Le Panaz Gracias Alex Que se baile en el Güe Alex sont toujours bienvenido ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Vamos, Marcelito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!